Si existe un elemento de nuestro vehículo del que realmente depende la seguridad, ese es el neumático. Hay que tener en cuenta que es la última parte del coche siempre en contacto con la carretera y que de él depende un porcentaje muy alto de nuestra seguridad. Por eso es tremendamente importante tener siempre un buen mantenimiento y una buena presión para evitar todo tipo de riesgos. Pero de vez en cuando también hay inconvenientes, también tenemos pequeños accidentes. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues que Articen tiene la respuesta. Uno de los riesgos más importantes que tenemos con nuestro vehículo cuando circulamos por carretera o por ciudad es sufrir cualquier tipo de percance con nuestros neumáticos. Podemos pinchar, podemos tener un reventón o simplemente sufrir un desgaste demasiado importante en cualquiera de nuestras ruedas. En esos casos lo importante es directamente acudir al taller y que nos puedan cambiar o reparar el neumático siempre que lo necesitemos. Pero hay momentos en los que nos puede pillar mal. Imaginad que estamos, por ejemplo, a final de mes y no tenemos dinero o, por ejemplo, que tenemos que cambiar las cuatro ruedas y eso es un auténtico presupuesto. Pues gracias a Articen tenemos la respuesta, porque no solamente nos van a ayudar a sustituir o a reparar el neumático que nos haga falta, sino que también nos van a echar una mano gracias al seguro suscrito con RACE. Nos van a acudir directamente en el momento en el que lo necesitemos y vamos a tener la posibilidad de reparar o cambiar el neumático siempre que sea necesario. El proceso para poder contratar nuestra tarifa plana de neumáticos es realmente sencillo. Desde nuestro ordenador lo único que tenemos que hacer es teclear la dirección de Carticen, carticen.es y vamos a ver esta primera pantalla, desde la que podemos seleccionar el tamaño de los neumáticos que queremos contratar. En este caso a través de este buscador o directamente pinchando encima de él si lo vemos en esta selección. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar el 19565 R15 que tenemos aquí justo delante por una tarifa de 4,95 euros al mes. Aquí vamos a seleccionar exactamente el número de neumáticos que nos hacen falta, siempre en número par, es decir, 2 o 4. En nuestro caso, como queremos cambiar directamente todos los neumáticos del coche, vamos a seleccionar 4. Le damos a añadir y en la siguiente pantalla de resumen vamos a ir directamente a caja. En esta pantalla vamos a poder seleccionar la introducción de un código promocional si tenemos cualquier tipo de descuento o directamente si no lo tenemos vamos a tramitar pedido. Nos va a indicar esta pequeña pantalla que si nuestro vehículo es de uso comercial, es decir, como por ejemplo un taxi o un VTC, en este caso no podremos seguir con la operación, pero no es nuestro caso así que le damos a entendido. Y en la siguiente pantalla, como vemos aquí, nos dice que si vamos a necesitar montar los neumáticos en más de un coche, necesitaremos por cuestiones del seguro contratar tantos pedidos como vehículos necesitemos. En este caso, por ejemplo, dos coches, dos pedidos, pero bueno, tampoco es nuestro caso, así que vamos a entendido directamente. En esta pantalla vamos a introducir todos nuestros datos personales y también vamos a indicar una dirección de correo electrónico y una contraseña para poder crear una cuenta en Cartizen, de tal forma que en los siguientes pedidos no tengamos que indicar nada más que estos dos pequeños elementos. Una vez que ya tenemos todo esto introducido, vamos a seleccionar directamente el taller al que queremos llevar nuestro vehículo, bien sea el taller más cercano a casa, a nuestra oficina o a la ubicación que nosotros queramos. Directamente, desde esta pequeña selección, siempre que el taller esté concertado con Cartizen. Cuando ya lo hayamos hecho, lo único que nos quedaría sería directamente finalizar todo el proceso y desde ese momento ya tendríamos activa nuestra suscripción, tendríamos activa nuestra tarifa plana y también el seguro contratado con RACE, es decir, ya tendríamos acceso a la asistencia en carretera si nos hace falta y también a la posibilidad de cambiar los neumáticos desde ese mismo momento.